Cumbia Libre 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 Sexo, locura y amor, que linda centrar en tu cuerpo, que linda sentirme tu dueño, otra noche más. Con vos, como nos gusta, eres tan loco, aventura, tus amantes, pecando por tanta pasión, que el cielo me dure por siempre, porque tú me has robado mi corazón, sé que sufriré por este amor. Siempre seremos amantes, porque nos gusta jugar a dos putas, siempre seremos amantes, porque vivimos la loca aventura, la aventura de jugar con el amor. Siempre seremos amantes, porque nos gusta jugar a dos putas, siempre seremos amantes, porque vivimos la loca aventura, la aventura de jugar con el amor, con el amor. Cumbia Querías cumbia Qué buena está, qué buena está hoy esa fiesta Quiero tomar mucha cerveza hasta que amanezca Quiero pasar, vente a cumbia toda la noche Quiero bailar con mi negrita antes que todo se borote Pero mira si ella se mueve, ya todo el mundo se enloquece Pero mira si ella se mueve, ya todo el mundo se enloquece Cuando ella ve la cumbia negra Quiero ver cómo te mueves Para aquí tu cuerpito, para aquí, para allá Tu colita, para allá, para aquí tu cuerpito, para aquí, para allá Para aquí tu cuerpito, para aquí, para allá Tu cuerpito, para allá, para aquí tu cuerpito, para aquí, para allá